Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a la gran madre megáfono Empezamos haciendo un círculo para hacer el gran megáfono Y vamos a hacer el vuelto, bueno la gran madre megáfono es la madre de todos los Siren Head De todas las especies de Siren Head Y es la más grande Listo, aquí vamos a hacer como una línea, un detalle Y vamos a hacer aquí como una caja, que sería la cabeza Y el cuello Esto vamos a hacer los dientes, tiene unos grandes dientes filosos con los que ataca a sus víctimas Entonces vamos a hacer varios dientes, pequeños dientes Aquí cometí un pequeño error porque aquí la mandíbula y los dientes empezarían desde esta parte más o menos Pero no hay problema, ahora lo arreglamos Vamos a hacerle aquí como líneas Bueno, vamos a arreglarlo de una vez Vamos a pintar el fondo de la boca Y vamos a hacer aquí como una sombra de la pared del megáfono, de la mandíbula Y esto vamos a continuar con el cuerpo Continuar aquí con el cuello y vamos a hacer los hombros Bueno, la gran madre megáfono Recordemos que Siren Head, que es la criatura más conocida Su hijo más conocido Mide unos 12 metros A comparación de la madre Se vería muy muy pequeña Ya que la madre llega a medir hasta 100 metros Ya que es una criatura muy muy gigantesca Esto vamos a hacer entonces ahorita las costillas De esta manera le vamos a hacer muchas costillas Y no solo es la madre de Siren Head, sino de lo que más Siren Head Por ejemplo, todos los Siren Head que hemos hecho Siren Head múltiple De Megahort De Light Head Entre otras clases de Siren Head Que en este momento No recuerdo, pero poco a poco iremos dibujando Bit Head Es otra Listo, vamos a hacer ahorita los brazos Tienen unos largos brazos Así como sus hijos Como Siren Head Los largos y huesos los brazos Pero antes de continuar con los brazos Voy a hacer las piernas De la gran madre de Megahort Vamos a ver si nos alcanza la hoja Para hacer esta Para hacer las piernas Como les comento Es una criatura gigantesca Que se encuentran en los bosques Vamos a hacer los dedos Vamos a hacer un total de cuatro dedos Continuamos ahorita entonces con los brazos Que al igual que su hijo Más conocido Siren Head Son muy muy grandes Tienen casi el mismo tamaño de su cuerpo Esto Vamos a hacer los dedos Llegan casi que hasta el piso Voy a hacer un total de cuatro dedos La madre gran megáfono Tiene varios poderes Uno es que tiene un golpe Un pulso electromagnético Que daña todos los aparatos Eléctricos Que se encuentran a cien metros a la redonda Y el otro es que tiene Puede producir con su mega Con un ruido bastante fuerte Que se puede escuchar a 160 kilómetros a la redonda Bueno vamos a pintar lo que es La encía La mandíbula Con el color rojo Y vamos a hacerle Varias líneas Detalles Al cuerpo Bueno y el color es totalmente diferente A los demás Dying Head Casi todos los demás Dying Head Son como de colores oscuro O marrón O negro Mientras que La madre Dying Head Es de color blanco Como color albino Lo que le hace muy extraño Y solo tiene un gran megáfono Mientras que sus hijos Tienen varias sirenas O megáfonos Esto vamos a hacerle pues Varios detalles Para que nos quede mucho más realista Espero a los que les guste Digo amigos Este dibujo Un personaje más Para nuestra gran colección De criaturas De Trevor Henderson Así que Les dejaré como siempre Al final del video Les dejaré La lista de reproducción De todas las criaturas De Trevor Henderson Que he hecho Así que los invito a que vean Esa lista de reproducción Ahí está Siren Head Light Head Mega Horn Siren Head Múltiple Entre otros Otras criaturas de Trevor Henderson Casi 40 videos Bueno ahorita lo que vamos a hacer Es hacerle unas sombras Para que nos quede mucho más Más bonito Más sombras En varias partes En las costillas En las costillas En los brazos Las piernas también Bueno si les gusta Cómo está quedando este dibujo Y si les gustan las criaturas de Trevor Henderson Pues denle un gran me gusta Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que no se pierdan Ningún video Que subo todos los días Esto digo amigo Yo creo que Hemos terminado Con este dibujo De la gran madre Mega Horn Espero les haya gustado Digo amigos Compartan este video Con sus amigos Para que ellos también Lo puedan dibujar Y recuerden Que nos vemos En un próximo video Bye Digo amigos